El volumen de la isla de sargazo que flota en el Océano Atlántico cercano al Mar Caribe se incrementó en 44% el pasado marzo en comparación con el mes previo, advirtió la Universidad del Sur de Florida. En todas las regiones combinadas, la cantidad total aumentó de 4.3 millones de toneladas en febrero de 2022 a 6.2 millones de toneladas en marzo del mismo año. Desde el 2011, grandes cantidades de sargazo aparecieron en el Mar Caribe todos los veranos excepto en el año del 2013, lo que generó muchos problemas ambientales, ecológicos y económicos en diversas regiones.